Será cuestión de tiempo, sentimiento, de un lugar, de un momento Conozco tu debilidad, como hacer para envolverte Si no es hoy mañana tal vez, pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad, sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente, que estás loca por tenerme Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Y si me aguanta con cara, lo que ha pasado Sería una traición de un secreto revelado Algo que valorizamos las veces que nos besamos Haciéndolo sudamos, entre sábanas creamos posiciones Mil secretos, mil ocasiones Que solo tú y yo, baby, conocemos las condiciones Dibujamos corazones, compartimos emociones Nos dedicamos a canciones, hicimos lo que se supone Es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Hay un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Queremos juntos, y olvidaremos el pasado Tu alma gemela ha llegado Dios para ti me ha creado Quisiera quedarme a tu lado La buena vida no falla Ven y hagámoslo con ganas Sé que deseas mi cama Yo sé que tus ojos me hablan Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quepa por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Mami Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Te parla sensual, así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer Ver una Barbie, muñeca princesa Y no es de mater, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Te parla sensual, así te quiero ver Juntito solito nos vamos a complacer El ser es un secreto, de tu mirada y la mía, un resentimiento Como un ángel que me decía Era un secreto Era un mirada y la mía Un sentimiento Como un ángel que me decía